En el barrio Santo Tomás del municipio, un sujeto recibió a disparos a la policía cuando fue requerido. Varias capturas se presentaron en el distrito número 13 de la policía por diversos delitos en varios municipios de su jurisdicción. Esta semana que pasa acá en el distrito de policía número 13, Son Son, las unidades acantonadas en el mismo, pues logran aproximadamente 12 capturas por diferentes delitos, entre las cuales podemos destacar acá en el municipio de Son Son, tres capturas por lesiones personales, una captura por tráfico y porte de superfacientes, una captura por hurto, una persona que intentó hurtar en la madrugada en las instalaciones de una bodega por la calle Octava y fue sorprendida por el cuadrante y después está disposición de autoridad competente. Una captura el día jueves en el sector del cementerio cuando la patrulla sacó un llamado de la ciudadanía al llegar al lugar una persona hace dos, al parecer dos disparos y emprende la huida, la patrulla pues logra reducirlo, capturarlo y ponerlo a disposición de autoridad competente, es capturado por violencia contra servidor público, por tentativa de homicidio y a esta persona ya le figura un orden de captura por tráfico y porte de superfacientes, es capturado y puesto a disposición de la autoridad competente y se encuentra ya bajo buen recaudo en el centro penitenciario acá en el municipio de Son Son. De igual forma, la Policía Nacional realizó capturas en los municipios de Argelia y La Unión. También podemos destacar en el distrito de Policía de Son Son la captura el día sábado en el municipio de Argelia de cuatro sujetos, los cuales fueron sorprendidos en flagrancia al interior de una finca en la vereda La Julia, portando aproximadamente 357 gramos de clorhidrato de cocaína, aproximadamente 800 gramos de marihuana cripa ya listos para poner a la venta, estaban ya armados en pequeñas dosis para poder ser puestas en la venta en el municipio de Argelia, de igual forma se les logra incautar una pistola Walter P99 con nueve cartuchos en su interior y en el corregimiento de Mesopotamia se logra la captura de una persona y de igual forma se logra recuperar una motocicleta que había sido hurtada días anteriores en el municipio de La Ceja. En cuanto al fin de semana anterior, en Son Son se presentó una riña en zona céntrica. En el sector de Calle Caliente o en la zona rosa del municipio de Son Son, pues cada ocho días hay que hacer un control policial para evitar que estas personas con el consumo de bebidas embriagantes, pues luego del cierre de establecimientos terminen peleando por cualquier situación o lesionando a una persona con arma blanca. El fin de semana pasado ocurrió una riña pero las dos personas fueron capturadas y puestas a disposición de la autoridad competente por lesiones personales. La invitación a la comunidad sanzoneña en general es a guardar la tolerancia, pues en lo que ha corrido el año el comportamiento ha mejorado muchísimo a comparación del año anterior. Entonces la invitación es seguir comportándonos de una buena manera, si van a consumir bebidas embriagantes ser tolerantes con la otra persona y en caso que lleguen a presenciar estas personas que les cambia la personalidad al consumir bebidas embriagantes, pues inmediatamente avisen al cuadrante o a la estación de policía de Son Son para tener una respuesta eficiente y poderlos poner a disposición de autoridad competente.